Fue Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, la primera en dar el paso. En 2012 denunció presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación. Hoy seis personas están imputadas por malversación de fondos públicos, fraude con las subvenciones y apropiación indebida. Son Marina Castaño, la viuda del Nobel y presidenta honorífica, y Tomás Cabana, exdirector gerente. Se investiga si desviaban a una sociedad privada las devoluciones del IVA y si cargaban a la entidad gastos personales. De hecho, el tercer imputado es un trabajador del servicio privado de Marina Castaño, que constaba como personal de la Fundación. Dositeo Rodríguez es el cuarto imputado, fue patrono de la entidad y se le vincula con el despido en 2010 de Cabana, un despido que la jueza cree que fue simulado y que le reportó al exgerente 150.000 euros. Por ese mismo cese tendrán también que declarar Covadonga Rodríguez y el exsecretario de la Fundación, José Luis Delso. Es la ruta judicial de la Fundación creada por CELA en 1986, funcionó como institución privada hasta que empezaron sus problemas económicos y la Junta salió al rescate. En 2010 inyectó 250.000 euros y asumió el control. Marina Castaño pasó a ser presidenta honorífica y la presidencia real la asumió el consellero de Cultura. En 2012 culminaba su transformación en Fundación Pública Autonómica dedicada a la promoción del estudio de la obra del Nobel y a la conservación de su legado. Desde entonces las subvenciones constituyen el grueso del presupuesto. En este 2015 la Junta aporta 257.000 euros, la Diputación de Acoruña 36.000 y el Consello de Padrón 24.000, unas cantidades que se han mantenido en los últimos años.